Comenzó muy bien ayer y hoy, lamentablemente, ni Platense ni Victoria pudieron anotar en el Excelsior. Hubo oportunidades como esa, ahí estamos viendo a Memo Bernardes, atajó Pineda, vea eso. Cuchillo, alguien tiró algo ahí, increíble. Vamos al segundo tiempo, este es de Welcon, ahí están pidiendo una falta penal, no la marcaron, no pasó nada. El escato solamente que no es positivo para nosotros, el 0-0 no es positivo para nosotros, pero la actitud de los jugadores creo que fue bien, lo que les faltó netamente fue anotar el gol. Y creo que en el primer tiempo hubiéramos definido, pero el árbitro realmente hubieron tres penales claros cuando no los canto. Es que todos los partidos son difíciles, y en Santa Rosa es el partido de salida, pero ya el anterior campeonato ya ganamos allá en Santa Rosa, así que hay que prepararnos para jugar ese partido. Puntos de visita siempre son buenos y no digamos en este torneo que lo que se quiere es sumar. Tuvimos alguna llegada que no supimos concretar, hoy le dimos chance a uno de los jóvenes, pero bueno, esto es paso a paso. El primer tiempo mal, yo siento que Platense nos dominó en posesión de balón, tuvo más idea, más claro, nosotros con Rápalo y Andino no supimos controlar, ya con la entrada de Melvin sí. Y le dimos un poco más de fuerza ya con la entrada del delantero Carlos Bernardes, entonces ahí estuvimos mejor, el segundo tiempo emparejamos.